¿Cómo te va, Gastón? Muy bien, Gustavo. ¿A vos? Bueno, hacemos una semblanza desde tu punto de vista sobre cómo estamos. Bueno, mirá, primer punto, Gustavo, es que la economía está mostrando, tanto en Córdoba como en el resto del país, una enorme heterogeneidad. Los distintos sectores están evolucionando a distinta velocidad, incluso empresas dentro de un mismo sector están evolucionando a distinta velocidad. Entonces, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, con estadísticas nuevas que tenemos, de alta frecuencia, estadísticas semanales, es posible ver sectores que prácticamente no han sido afectados por la pandemia y que han mantenido su nivel de actividad o incluso la han incrementado, como el caso de la industria láctea, la industria del maní, el resto de la industria alimenticia, que en distintos niveles están por encima de los niveles que tenían antes de la erupción del COVID-19 en Argentina. Y en el otro extremo tenés otras actividades industriales que están trabajando al 40 o al 50% del nivel que tenían hace un año, como es el caso de la industria autopartista o la refinería y fundición de aluminio, la industria gráfica que ha ido levantando actividad económica semana tras semana durante julio y agosto, pero todavía está en niveles bajos, la industria minera de Córdoba que venía en niveles extremadamente bajos, del 2-3% del nivel de producción en toneladas que tenía antes del COVID-19 y que ahora ya está en niveles del 30-40%, que no tenemos que parar de perspectiva, sigue siendo niveles muy bajos. Incluso en el sector comercial, que obviamente ha sido muy impactado por el COVID-19 y por todas las medidas de aislamiento social, hay algunos rubros que ya han estado levantando actividad, como es el de ferreterías y materiales de construcción, que desde junio y fundamentalmente durante julio y agosto ha estado levantando nivel de actividad, obviamente probablemente por compras que están de materiales de construcción que están vinculados a la brecha cambiaria, lo mismo ocurrió en el sector de venta de automotores, algo también ocurrió de aumento de demanda, aunque después se estancaron las ventas en el caso de las ventas de electrodomésticos y por supuesto sabemos que hay rubros de los cuales todavía no tenemos estadísticas con ese nivel de precisión, pero que vienen muy por detrás, como el rubro de indumentaria, de calzado y mucho otro, incluso hasta los supermercados vienen con volúmenes por debajo de un año atrás. Es decir, hay una enorme heterogeneidad en la actividad económica y eso hace, entre otras cosas, que a medida que van transcurriendo los meses, en los niveles globales previos al COVID no se recuperen porque todavía hay muchos sectores rezagados. Gastón, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hay por lo menos un sector que puede llegar a vislumbrar algún panorama de aquí en adelante. Me estoy refiriendo concretamente a todos aquellos que tienen vinculación con el crédito, sobre todo y vinculación con los sectores de importación e importación, porque se han despejado las dudas con esta adhesión tan importante a los bonos bajo legislación extranjera, lo cual le da un cierto margen de maniobra al Banco Central de la República Argentina y por él también al Ministerio de Economía. ¿Cómo lo ves vos? Porque es muy importante que los deberes se hagan de manera muy precisa en esta materia después de este arreglo con los acreedores. Bueno, ahí viene otra faceta de la economía, todo lo vinculado con lo monetario y lo financiero, donde en las últimas semanas ha habido mucha preocupación entre empresarios por esto de si el Banco Central se está quedando sin reservas o la brecha cambiaria demasiado grande o el exceso de emisión de dinero, donde ahí creo que hay varias cosas para analizar mirando los números. Primero, de esto que se habla de excesiva emisión de dinero, que eso hay algunos economistas que han hablado hasta de hiperinflación, lo que podemos decir mirando los números es que estamos lejísimos de eso. Los últimos datos del Banco Central, al primero de septiembre, muestran una base monetaria, es decir, una cantidad de dinero en circulación que está, grosso modo, 49% arriba de hace un año atrás, pero que si descontamos una inflación del 42% año contra año, estamos 5 o 6% por encima de la cantidad real de dinero, es decir, descontando inflación. Y eso, por supuesto, no tiene absolutamente nada que ver ni con el riesgo de una aceleración inflacional y mucho menos de una hiperinflación. Alguien puede decir, bueno, lo que pasa es que en realidad eso se está logrando con mucha colocación del ELIX, es decir, de pasivos del Banco Central que devengan interés. Bueno, están en un nivel alrededor del 105% de la base monetaria, es decir, un poco más alto que la base monetaria. Es muy alto eso, pero no es mucho más de lo que teníamos hace un año y de lo que hemos tenido durante los últimos años. Es decir, es una situación delicada, pero no es algo que se haya acelerado. Con relación a esto de que el Banco Central está a punto de quedarse sin reservas, recordemos, Gustavo, en 2015, cuando el deporte nacional entre los economistas era tomar las reservas y restarle lo que el Banco Central le debía al Banco Popular de China en el marco del swap de monedas, lo que debía al Banco de Francia, etcétera, etcétera, y terminaban dando las cuentas reservas nulas o negativas y se planteaba una situación de colapso inminente. Claro, pero lo que pasa, Gastón, es que un swap en definitiva es un crédito, es un crédito que no lo tomamos, pero está allí, por eso es un swap, ¿no es cierto? Hay que pagar interés cada vez que se lo utiliza. Cada vez que se lo utilice. A los fines del poder de fuego del Banco Central, eso está disponible. Después podemos discutir el costo, obviamente, pero eso está disponible. Restarle a las reservas del Banco Central los pasivos del Banco Central no tiene demasiado sentido porque el poder de fuego del Banco Central está dado por todas las reservas que tenga, independientemente si son propias o ajenas. Eso es lo que llevó al gobierno en su momento de Macri a la gestión del Banco Central de Federico Sturzenegger a dos días antes de asumir, plantear que las reservas eran nulas o negativas y dos días después de asumir, plantear que en realidad había 25.000 millones de dólares y agregarle en aquel momento 5.000 millones de dólares más de un préstamo con los bancos que dos días antes eso se estaba restando porque era un pasivo, no eran propias, y dos días después se estaban sumando. Lo que ocurría en aquel momento es algo muy parecido a lo actual. No tiene tanto sentido restar todos esos pasivos, tiene sentido contar todas las reservas del Banco Central y es cierto que hay distintos niveles de liquidez de esas reservas, pero eso tiene más que ver con una cuestión de gestión financiera de las reservas y no con un espacio de reservas. Y con el caso de la brecha cambiaria, es cierto que es elevada, pero fíjate que ha estado bajando en los últimos días y no es mucho más elevada de lo que fue durante 2014, 2015. Por supuesto, no quiero minimizarlo porque es un problema tener una brecha cambiaria tan grande, entre otras cosas, eso hace que una cantidad muy grande de personas, 5 millones de personas, estén comprando dólares en el mercado oficial para venderlo en el paralelo. Eso es efecto puro de la brecha cambiaria. Sí, seguro que es así. Ahora, ¿por qué hay una disparidad de criterios entre el Banco Central y el propio Guzmán sobre el mantenimiento o no de este nivel de 200 dólares? Hay quienes dicen lo vamos a sacar, otros que dicen lo vamos a llevar a 100, lo vamos a controlar, vamos a ver cada una de las operaciones. Eso no hace sino llevar al nerviosismo. Tenemos tanta experiencia los argentinos en este tema que cada vez que toca uno de sus asuntos, ¿qué es lo que hace? La gente compra más dólares. ¿Dónde fuere? ¿Lo consigue los bancos oficiales o se va al paralelo? Totalmente. Fíjate cómo en los últimos meses ha ido aumentando la gente que compra dólar a ahorro y eso no es porque haya aumentado la capacidad de ahorro de las personas. Eso es porque está aumentando la brecha cambiaria, entonces hay gente que compra en el oficial para vender en el paralelo y hacerse de la diferencia y se acelera y se suma más gente cuando el rumor o la idea es que esto va a durar poco y por lo tanto hay que apurarse para hacerlo. De cualquier manera entiendo que las discusiones en el gobierno tienen que ver con que efectivamente ese es un problema porque si el Banco Central pierde mil millones de dólares mensuales por esta cuestión eso claramente no tiene demasiado sentido. En un gobierno que por ejemplo en distintos momentos va poniendo distintas restricciones al acceso al mercado oficial de las empresas para pagar importaciones que por otra ventanilla se están perdiendo mil millones de dólares o la cifra que sea que son cifras muy grandes, obviamente no tiene sentido. Entonces ahí alguien podría pensar, aparentemente el Banco Central que eso hay que cortarlo porque no tiene sentido seguir vendiendo reservas importantes para el Banco Central vendiéndolas de esa manera. Aparentemente el Ministro de Economía tiene otra visión en el sentido de que ahora con el poder de fuego que tiene el Banco Central y creo que algo de eso mencionabas, con los bonos que tiene que ahora tienen liquidez con los cuales puede intervenir en el mercado del contado con liquidación o el dólar MEP tiene la expectativa de bajar la brecha cambiaria y efectivamente si uno baja sustancialmente la brecha cambiaria se reduce la cantidad de gente que va a comprar esos dólares porque gran parte de esa gente lo está comprando justamente por la brecha cambiaria. Ese punto es que Guzmán va a lograr bajar la brecha cambiaria uno podría decir, bueno, estuvo acertada la idea de no forzar más el CEPO dejar esos 200 dólares pero hacer que menos gente lo compre y si eso fracasa, bueno, alguien podría decirle, bueno, el Banco Central a fin de cuentas tenía razón, había que cortar con eso. Otra alternativa, por supuesto, es hacer un desdoblamiento cambiario de tal manera que no exista más esa diferencia entre el dólar ahorro y el dólar en el mercado paralelo, sino que la persona que quiera comprar dólar para atesorar lo compre y lo venda en un mercado financiero donde ya no existe esa posibilidad de ganancia. Siempre hay muchas contraindicaciones de tener tipos de cambios múltiples pero siempre hay que considerar esas contraindicaciones contra esta situación que también genera muchos problemas y en algún sentido un desdoblamiento cambiario podría acomodar un poco las cosas en el mercado cambiario. Obviamente lo que estamos viendo todos, Gustavo, es que hay discusiones, distintas posturas en el Gobierno Nacional y en el Banco Central y bueno, veremos cuál de estas posturas termina primando. Mientras tanto, existe incertidumbre y todo el que puede va a comprar dólar oficial. Ahora, pero me quedo con dos de tus afirmaciones, partes de tus análisis en el sentido de que siendo grave la situación en materia de expansión económica no es por el momento, no es explosiva a pesar de que el Gobierno va a seguir con los planes sociales y alimentando a un tercio de la población y otra, el hecho de que por el momento también en consonancia con lo que estás diciendo, descartás una hiperinflación. Estamos lejísimos de eso, Gustavo, y eso, todos los que nos están viendo y escuchando lo tienen que tener claro porque una cosa es que la economía esté mal y efectivamente no cabe en ningún. No hace falta ni que lo hablemos, Gustavo, porque estaríamos pariendo en tiempo, todo el mundo sabe que la economía está muy mal, pero estamos muy lejos, afortunadamente, de una hiperinflación. Nada de lo que ha ocurrido hasta ahora en el terreno monetario nos lleva ni siquiera cerca de una hiperinflación. Hacia adelante habrá que ver qué hace el Gobierno Nacional con el déficit fiscal, que obviamente hay que bajarlo porque llega un momento que ya no se puede financiar más con la emisión de dinero. Todo indica que en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de distintas maneras habrá una reducción de déficit fiscal por distintas vías que tendremos que analizar. Pero mientras tanto, la economía está mal, pero no nos asustemos con una hiperinflación. Muchas gracias, Gastón. Clarísimo, como siempre. En cualquier momento estaremos aquí nuevamente en vivo, directamente desde los estudios de Canal C. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Abrazo grande. Gracias.